Bienvenidos, bienvenidos a Hablando de Cine, un programa donde recorremos tanto en la historia del arte cinematográfico como la de algunos de sus principales protagonistas y de la mano de la sabiduría de auténticos especialistas al frente de los cuales, al frente de ese gran consejo de ese senado de autoridades sobre el mundo del cine, se encuentra un director, un autor de cine, autor de teatro, incluso fue actor en su momento, una persona que habitualmente, tanto de día como cuando se acuesta, vive debajo de una gorra, que es Rafael Gordon. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Pues muchas gracias de darme la confianza de poder hablar a los oyentes, porque, claro, date cuenta que el hacer arqueología del cine, me interesa muchísimo, arqueología, me interesa O sea, que tú eres como la Indiana Jones del cine. No lo dudes, no lo dudes. He tenido la suerte de ver... El sombrero ya lo tienes, nos falta el lótico. He visto el 50% del cine que se ha hecho en directo. A mí me da mucha pena cuando hablo con los jóvenes, y de los clásicos, y digas Ben-Hur, y dices, sí, ¿dónde he visto? En la televisión. ¿Han visto Ben-Hur en la televisión? Bueno, pues yo la he visto en directo. Pantalla gigantesca. Conclusión, gracias por traerme a hacer arqueología de esa época tan entrañable, que fue cuando el cine no era velocidad y ruido, sino que era emoción, personajes, actores. El problema, y lo arreglamos otro día, y lo arreglamos si quieres en OK Corral, es que el 90% de ese cine que has visto, lo has visto doblado. Y ahora, como precisamente vamos a hablar de una voz muy importante, me contarás si era original o doblada la voz, esa voz, de Gracita Morales, que es el tema del día. De tantas veces que se la habrá imitado con esa voz, con incluso ese personaje, que yo creo que nos hemos quedado todos con la idea de Gracita haciendo de asistenta, de señorita, ¿cómo está el servicio? Y cosas así, y muchas veces incluso yo creo que haciendo pareja con López Vázquez, pero ¿cómo era Gracita Morales en realidad, Rafael? Me encanta, a ver si yo puedo imitarlo también, por homenaje. ¡Señorito! ¡Como quiere el huevo! ¡Frito pasado por agua! ¡Ay, señor! Porque como me equivoco, se me pone una voz de ciencia, pero bueno. Bueno, pues, ¿cómo era Gracita Morales? Gracita Morales, en principio era madrileña, que eso marca un talante, una manera de ver, de sentir. Hombre, si lo sabrás tú, ¿no? Sí, sí, claro. Hemingway decía que en Madrid era maravilloso. Le pedías a una persona un cigarrillo por la calle y te daba el paquete. Le decías, ¿dónde está la calle Tribulete? Y decía, no se preocupe, yo le acompaño. ¿Entiendes? Íbamos a París y no podías preguntar a nadie, ni al quiosquero, porque se enfadaba. ¿Quién nos iba a decir que con el tiempo, preguntar a alguien en Madrid tiene la prevención de que le vas a pedir algo? Y te rechaza de entrada. No sé quién ha acabado peor. Si Madrid o Hemingway. Fíjate tú. Ahí lo dejo. Bien. Gracita Morales, Rafael, que te vas de... Gracita Morales. Y te va a llamar por teléfono ella, ¿eh? A mí me impresionó mucho un distribuidor que me hablaba de que México, en aquella época tenía 80 millones de habitantes, cuando contrataban la posibilidad de hacer una coproducción, dice, pero estará Gracita Morales en el reparto, ¿no? No me digas. Sí, es notable. Yo creo que Gracita Morales, que bueno, evidentemente venía ya predispuesta al mundo de la escena, porque su padre era el empresario del Teatro Calderón. Ah, no me digas. Entonces, conclusión, las sesiones que esta mujer vería en el Teatro Calderón. Claro. Hay una triada, creo que se puede emplear este término, que son Gracita Morales, Florinda Chico y Rapare Aparicio. Las tres son clásicas de la escena y del cine. Clásicas, en el mejor sentido de la palabra, como pueda serlo en Estados Unidos, Termo Reuters, ¿no? O en Italia, Tina Pica. Son verdaderas... Sí, son personajes en sí mismos. Son personajes extraordinarios. Y son clásicos, porque yo he visto el aplauso cerrado a Florinda Chico cuando hizo La Poncia, de La Casa de Bernarda Alba, algo verdaderamente extraordinario, y todos hemos visto a Rafael Aparicio, pues en el sur, por ejemplo, mamá cumple 100 años, ¿no? Excepcional interpretación, y no te digo ya la película de Fernando Gómez, El extraño viaje, Rafael Aparicio. En cuanto a Gracita, que en sí misma, yo creo que fue de alguna manera condicionada, porque el personaje en sí, popular, directo, inmediato, sin pasar por la transformación que sufre Julieta Massina en manos de Federico Fellini, que podía ser, porque tenemos un físico similar, una ternura similar, no pudo ser, por circunstancias que yo achaco, a que su personaje era tan potente que nadie se atrevió a darle el toque trascendente que podía haber llegado a ser. Claro. Porque claro, tú la ves en... Atraco a las tres, y dices, es superable, ¿para qué vamos a este personaje revestirle de más trascendencia? Ya no te digo, en manos de Miura, los diálogos, y de Forqué, en la dirección, como fue Maribel y la extraña familia. Esto le llevó a que, con el mismo personaje, yo creo que con el mismo vestuario, que aquí hay una ramificación con Chaplin. Chaplin nunca se cambió de uniforme, salvo en Messier Verdoux, ¿verdad? Que hacía de Landrou, y no tuvo ningún éxito. Pero él se ponía su uniforme, ella tenía su uniforme. No desmerece llevar uniforme en todas las películas. Llegó un momento en que llegó a hacer 14 películas en un año. Qué barbaridad. Más de una película por mes, fíjate. Luego, bueno, pues están sus personajes protagonistas, que a todos nos han interrecido y emocionado, como por ejemplo Thor Citroën, ¿no? Exacto. Pues si te parece, porque has citado, yo creo que alguna de las películas, que cuando yo te pregunté, me dijiste que seguía las películas recomendadas, vamos a hablar de esas películas un poquito más en profundidad en una sección que ni más ni menos se llama películas recomendadas. Las películas, quizá que todos recordemos más, o las mejores, o las que recomienda Rafael Gordón, simplemente, de Gracita Morales. Seguimos recordando, yo creo que, yo creo que es una película que casi ya forma parte del acervo popular, ¿no? de que cuando a lo mejor, por casualidad, podemos ver una monja a un volante de algún coche, pues pensamos en Thor Citroën, ¿no? Es una película quizás absolutamente clásica y que marcó una época por ser ese momento y también por estar en Gracita Morales en ella seguramente, ¿no? Sí. No, claro, evidentemente, era un... Es que es insuperable deducir cómo es posible que teniendo esa personalidad, cómo es posible que de alguna manera no tuviera la suerte de trascender en estas películas que definen un momento álgido de un actor, ¿no? Todos los actores grandes, absolutamente grandes, desde Totó, absolutamente grandes en su fisonomía, estoy hablando no de actores de carácter, definitivamente de carácter, como pueda ser Paco Raval, ¿no? Sino actores que tienen una peculiaridad en sí mismos, ¿no? Sí. Que les hace obligatoriamente identificarse con un personaje. Claro, yo lo siento porque yo nunca tuve ocasión de trabajar con ella, pero me hubiera gustado de alguna manera tocar la tecla imprevisible de su talento. Yo reconozco que el otro día estaba leyendo algo sobre Francis Ford Coppola y le preguntaba al actor cómo soy, cómo interpreto, cómo dice, yo creo que el personaje eres tú, eres tú. ¿Entiendes? Le dijo lo que Mocedades, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Le dijo... Eres tú el personaje. Sí, sí, sí. Eres tú. Eres tú. Pues... Claro, yo entiendo el protocolo que lleva a contratar a un Robert Mitchum, a contratar a un Bódalo, ¿cómo le vas a decir a Bódalo cómo interpreta el papel? Tú, un humilde director, aunque seas el mismísimo, sea el de Heredia. ¿Me sigues? Yo creo que puedes matizar tono de voz, ponte a la derecha, viene más a la izquierda, incide más en la malicia de lo que has dicho, pero el 80% del personaje está en el actor en sí mismo, por eso el casting es tan importante. Claro. Mira, me recuerda eso, a través de un amigo mío había un director que hizo una película con Fernando Fernández y decía que aquella era impresionante, porque para una misma escena le mostró toda una serie o toda una variedad de registros que casi no sabía con cuál quedarse, ¿sabes? Entonces, entiendo yo que depende de los actores, pero cuando tienes actores de tal nivel dices, pues este, este otro, este. No sé si en el caso de Gracita Morales ella ya tenía como un registro que todo el mundo esperaba y quizás era el que se iba pasando a lo mejor de una película a otra, el que le daba una cierta continuidad. Es quizás como actores de una marcada personalidad, como pienso, como un De Niro o demás, que son más ellos que el personaje en sí, pero Gracita Morales era, podía ser, pues eso, desde una monja hasta, pues una de las ladronas de ese banco tan especial y ser, ser la misma persona. Sí, yo no sé por qué tenemos la obsesión de que los personajes tienen que superar al actor, yo creo que si yo hubiera tenido ocasión de trabajar con José Isbert, no lo hubiera dicho a José Isbert, ahora tienes que hacer de barrio Fritgerat, ¿no? Yo, me parece que tú has nacido, te has desarrollado como Pepe Isbert, ya sea matando, asesinando, como el personaje de Pardiñas, al presidente de gobierno, presidente de gobierno Canalejas, Canalejas, a Canalejas, sí, a Canalejas, entonces, o, pues no sé, en historias de la radio, intentando ganar el premio vestido de Esquimal, ¿no? Sí. ¿Me sigues? Tú, simplemente, sé Pepe Isbert y luego, dentro de lo que tú encuentres, una vez que dices los textos que no son tuyos, sino que son de un personaje a ver qué aparece. Yo en ese aspecto trabajo así, ¿sabes? Claro. Aunque, la verdad es que como me aburro, como todo director, se aburre, porque el cine es colocar las luces, el 80%, la óptica, el movimiento de cámara, el director tiene poco que hacer, por eso tienen tendencia, no yo a enamorarse de la actriz, ¿sabes? No tiene nada que hacer. Entonces, bueno, yo me aburro y entonces le digo a los actores y en eso me divierto mucho porque, como soy un actor frustrado, les digo que hagan lo que yo no puedo hacer, pero me gustaría hacer. Claro. Y en el caso de Gracita Morales, que para que no nos vayamos del tema, a ver, yo hay una duda que tengo también que es, pues como lo de Harpo, que Harpo al final hablaba y Gracita Morales y Gracita Morales forzaba la voz o era su voz natural, ¿qué es lo que tenía de técnica? Los que la conocieron una y otra vez insistieron que tenía la voz más normal del mundo, que era una mujer muy trascendida porque su vida amorosa no tuvo la suerte que han tenido otras actrices, grandes, grandes, como por ejemplo Nuria Sper, Nuria Sper en sus memorias. Pero Nuria Sper, por ejemplo, transmite más, Gracita Morales transmite mucha comicidad y Nuria Sper transmite mucho drama, mucho, y recuerdo ya que la he entrevistado que es una señora encantadora, agradabilísima, muy fácil de entrevistar y de hablar con ella, desde luego. Sí, pues ella en sus memorias, Nuria Sper insiste en que solamente ha conocido un hombre en su vida, Armando Moreno, que eran los dos actores se casan y él deja la profesión para dedicarse a ella como representante, marido, padre de sus hijos, pero Gracita no tuvo esa oportunidad, tuvo el éxito, porque hacer docenas de películas en un año, parece ser, por lo que yo he podido recabar, porque me gusta mucho informarme de cómo son, cómo dejan de ser, parece ser que en un momento dado, y ahí no se ponen de acuerdo, si sufrió alguna pérdida de la coherencia o una magnitud enorme de la vanidad, la vanidad al sentirse ella, a mí me, al sentirse ella ya una superstar, porque claro, el teléfono suena constantemente, ya trabaja, el resultado es así, la arreglaban de México y de tal, podría ser que el ego le indicara esa postura de sentir poder que es vetar el casting, ¿no? Y me comentaban que en un momento dado, yo con este no trabajo, algo de esto, personas serias, claro, esto es muy dramático que esto pueda acontecer, pero, claro, es consustancial a la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo manifiestas tú el poder que tienes si no lo ejerces? Es como si no lo tuvieras, pues es humildad, muchacho, humildad, que todo envanecimiento es malo, Don Quijote a Sancho. ¿Qué nos puedes decir de Atraco a las 3? Pasado el tiempo se hizo Atraco a las 3 y media, que nadie la confunda, porque era como una especie de, es uno de esos pocos casos de lo que en Estados Unidos llaman remake en el cine español y que tanto en el cine pues estadounidense como en el nuestro son completamente innecesarios, yo creo, ¿no? El Atraco a las 3 original es quizás la mejor película de Dibildos, no sé, pero el reparto es sensacional, ¿no? Sí, sí. Es todo un equilibrio y ahí Gracita Morales a veces intentando hacer como de mujer fatal, pero claro que no es fatal, ¿no? Claro. Está excepcional. Claro, ella es la reina de la parodia, ¿no? Sí. Por eso hoy día las películas de Gracita Morales en la televisión tienen más espectadores que cuando se estrenaban, no me digas. Sí, y ya llevamos dos décadas con este tema, le pasa igual a Paco Martínez Soria. Sí, bueno, dos décadas desde que ella no está porque falleció en el 95. Sí, 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 en el 95. Claro, por eso tampoco tú pudiste hacer mucho con ella porque estabas ahí cuando falleció estabas tú de teatro. No, y que no caí en la cuenta porque me lo daba todo hecho, me podía yo haber organizado un personaje, yo reconozco que... Imagínate que hubieras hecho, perdona, una obra, un corto, un largo, Gracita Morales Lola Gauss. Sí, sí, hubiera sido tremendo aquello, ¿eh? Me imagino a Gracita Morales poniéndole la sopa, no, como ya me ha salido más la voz, toma, 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 y Lola Gauss levantando la cabeza. Toma la sopa, señorita Gauss. No, pero como madre e hija, o no, señorita, 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 señorita Gauss, no, estás fría la sopa, no, estás fría, mete el dedo, mete el dedo, dice, mire, mire, está ardiendo, ¿me sigues? Es que son tan grandes las dos, Lola Gauss, que se genera la comicidad, ay, qué triste que no lo pueda hacer mañana mismo, ¿no? Bueno, hoy en día con los ordenadores ves que tú has sabido todo lo que se puede hacer, es cuestión de encontrar a quien te ayude a hacerlo. Y en cuanto al, a lo que es el, el coro, el pantocrato, o el apostolado de los actores secundarios, llamémosle entre comisos secundarios, que ya Boñuel lo resalta, y tal, y tal, y el otro, y el otro, y Saed Heredia, Saed Heredia, el otro día estuve revisionando ese prodigio, por si es una de las mejores comedias que se han hecho nunca, que es Historias de la Radio, y claro, la gracia de Historias de la Radio es que cada personaje que aparece es una cima, o sea, si el taxista que recoge, no es taxista, es uno que lleva, no sé si lleva hielos o tal, es Tony Leblanc el que le hace el favor de llevarle, y está Tony Leblanc, en plan absolutamente chulesco, recreando lo que puede ser pues ese concepto pícaro de la, pero es que luego está Orjas y está el otro y salgo, que no sale uno de crédito, y ves, atracó a las tres, y ves que cada personaje es un ente en sí mismo, cada actor, porque José López Vázquez desde la cerefra, aquí quedó el señor, su esclavo, su sirviente, eso es sublime, es así, estamos dotados de una extraordinaria capacidad actoral, y yo creo que reconocida, yo creo que reconocida. Pero fíjate, ahí sí que es algo que por una vez te concedo yo del cine español, creo que esa parte del cine que en muchos casos completaba, y en algunos otros suplía, a lo mejor el resto de las carencias de la película, que era ese coro, que podrías decir, ese conjunto de actores que le daban más vida y más brillo a la película, que tenían una frase magistral, y además, si era, pues, Pepi Sber, Gracita Morales, López Vázquez, tal y como la decían, la hacían ya completamente suya, y era un momento de una sonrisa, sonrisa a lo mejor con un gesto un poco torcido, pero un momento brillante, en parte en el cine español esa tradición de lo que se llamaba la otra generación del 27, de la codorniz, del brillo, de la brillantez mental, se ha perdido, y es una pena, porque creo que es algo que nos podría caracterizar y que puede completar las películas, y que desde luego en películas de, pues, tantísimas, como ya has indicado que hizo Gracita Morales, existían, porque era esa frase y tal y como lo decía, como lo decía ella. Bueno, y lo traducía, porque había una profunda ironía en la manera de expresarla. Exacto, esa ironía, yo creo que la necesitamos. Que eso que hace que luego los, Rafael Aparicio y Fuerza Chico, pues, aparecían, levantabas el telón o un gran director ponía su mirada sobre ellas y aparecían, pues, como intérpretes clásicas, imprescindibles e inimitables, inimitables, ¿no? En ese aspecto se trata también del nivel de inteligencia y de creatividad, no solamente porque, esto es como el tema de la belleza, es que Silvana Pampanini salía y ya no le pedía, decía, es que además habla, pues bien que hable, pero no necesitamos más, es Silvana Pampanini. Pues esto no es que, Gracita, José Luis Pérez Vázquez decía, es que se nos exige, eso se lo oí decir, se nos exige abrir una puerta, aparecer y que el público se ría, pero es que son capaces de hacer eso, son capaces de hacer eso, Claro que sí, de verdad no. Pues vamos a ver, vamos a ver si con la frase de hoy tú lo que eres capaz es de, casi sin decirla, hacernos quedar tan callados y sorprendidos como siempre nos ocurre. Así que, vamos a cerrar este programa sobre Gracita Morales con la frase de Rafael Gordón. Y Rafael, creo que ya tienes preparada la frase, ¿no? Sí. Sí. Gracita me ha trascendido porque me gusta, me gusta la frase. Exactamente es si no puedes dormir, alégrate, tu espíritu sigue en la idea de seguir contigo. Si quieres te la repito. Lo que yo cambiaría a lo mejor sigue en la idea de permanecer contigo. Bonito, bonito. A ver, dime, dime, dime. porque es que ha habido unos días que he dormido mal y entonces me va a salir tu frase cuando lo pueda dormir. a ver, fíjate, si no puedes dormir, alégrate, tu espíritu sigue, ¿cómo dices? En la idea de permanecer. de seguir contigo. De permanecer, de permanecer. De permanecer. Si no puedes dormir, alégrate. Tu espíritu sigue en la idea de permanecer contigo. Sí, no vamos a repetir más porque entonces esta noche no vamos a dormir aquí ninguno que ya se nos hace tarde. Pero bueno, no sé si me alegraré la próxima vez que no pueda dormir. Rafael, lo que sí me ha alegrado de poder hacer este programa sobre la cita moral es contigo. Contamos contigo para otra ocasión, si te parece bien. Pues gracias, gracias por estar con nosotros. Rafael Gordon, director de cine, director de teatro, autor teatral, siempre brillante, siempre ingenioso y siempre una enciclopedia del cine. Como en Déjate de Historias Televisión, el canal que ustedes están viendo, somos una enciclopedia pues de qué, de contenido, de hablar, de tampoco pelearnos sino que simplemente dar entrevistas y dar lo que es la sabiduría de las personas que nos acompañan para ustedes. Gracias por acompañarnos a través de Déjate de Historias Televisión, a través de www.déjatedehistorias.es y nos encontramos, si les parece bien, en un próximo programa. Hasta la próxima.